Yo estuve seis meses en Ternal Hospital, operado del kit latínico. Primero sentí hartos dolores, a este lado, cansancio. Y cuando caminaba, me sentía los dolores. Tenía que estirarme y de ahí me calmaba. ¿Y le pasaba poco? Claro, me pasaba un poco. ¿Y esos dolores fueron aumentando con el tiempo? Aumentando con el tiempo. Después ya no podía agacharme, abracharme los zapatos. Y me empezó una tos, tos ronca, con flema de sangre. Pero poca. Que en la noche no podía dormir de este lado. Tenía que dormir de este lado. Me cansaba de este lado, dormía de la espalda. Y me empezaba a hacer to, to, toda la noche. To, to, to. Y toda la noche botaba flema, flema, flema. Y siempre con un poco más de sangre. Y aumentando. Aumentando. Y aumentaba el dolor. Trabajaba como se sierra. Trabajo pesado. Cortaba leña. Tía leña. Cortaba leña solo. En el campo. Siempre me pasaba en el campo. ¿Y lo que usted pasaba mucho tiempo? Claro. ¿Y tenía perros? Perros. Sí, donde trabajaba. Había perros como siempre en el campo. ¿Y cuidaba de animales también? Sí, los animales. Con la verdura igual. La verdura igual. Porque igual. Igual que los perros igual. Son hartos cocinos. Claro. Yo lo que comía. Era la carne. Harta carne de. De los anillos corderos. Ya. Las hechuduras. Todo eso. ¿Y usted fue de nada los mismos corderos? Claro. ¿Qué hacía con las vísceras? Las comíamos. Las comíamos. Claro. ¿No le dan a los perros también? No. A los perros igual. Igual, claro. ¿La compartían con los perros? Claro. Cosa que... Cosa que uno... En el campo casi... La mayoría de la gente... No debía hacerlo. Uh-huh. Porque para eso existe... Existe todo el... Proceso de... De carne para perros. Claro. ¿Nunca había escuchado la enfermedad? Para mí me he dicho. Bien. Me he dicho. Muy doloroso. No debía cantar en su piel. Vamos a ver. Vamos a ver. Up recta. . Aut好的 a quien estáisando. comí. Gracias.